¡Corre! ¡Daniela González! ¡Iván, el potro Cabrera! ¡Rico, rico, rico! ¡Elfi! Gracias, gracias. Elfi, ¿por qué quisiste venir a nuestro programa? ¿Cuál es tu problema? Cuéntanos. Bueno, podría saber el problema que estoy enamorando de una chica. Y la verdad también que... ¿De cuánto? De otra chica también. Y estoy un poco... A ver, no sé, no sé. Yo creo que algo más. Alguien te puede ayudar. Él tiene derecho, está confundido. Muchas veces no, estamos confundidos. Y para él, que haya llegado a ayudarte, amigo mío. Gracias, amigo. Vamos con el tip número uno. ¿Cómo tirarse un piquero? ¡Qué oliva! ¡Es un carajo! Oye, ¿eso era como no tirarse o cómo tirarse? ¡Eso es la cosa que tienes que enseñar y vas, po! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Es un hombre! ¡Es un hombre fue como un cachalote! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Vean! ¡Muy bien, mom! ¡Vean! ¡Lo más ridículo de un piquero! ¡Por favor, la nieve! ¡Vale! ¡Yo no estoy sin una piquero! ¡Lo más ridículo! ¡Vale, dame, bien! ¡No! 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 ¡Bani, palúa! Nuestros modelos Iván y Karina nos darán una lección de cómo rescatar a una mujer cuando se ahoga. Por favor, Iván, enséñanos. ¡Me ahogo, auxilio! ¡Auxilio, me ahogo! ¡Que alguien me ayude, me ahogo! Veremos si el que aprendió. ¡Vamos, Elki! ¡El que llevó! ¡Alguien es tocando! ¡Oh, gracias, Alex! Al parecer, Elki no aprendió la lección. En vez de rescatar a su compañera, se ahogó. Y tuvo que ser rescatado por la que se está ahogando. ¡Elección, Elki! El siguiente tip será cómo masajear y broncear a una mujer en la piscina. Y para eso tenemos a Iván Cabrera. ¿Está relajada? Sí, estoy mirando a él. Está bien, está bien. Ya, Elki, ¿aprendiste tu lección o no? Sí. ¿Pero por qué le vas a decir que se ha terminado cerrado? Oye, Iván, ya pusieron la lección nomás. Ah, ya. ¿Cómo lo sentí? Yo creo que tiene experiencia. Parece que como que empezó con la Carlita. Porque... Oye, pero... ¿Qué es la Carla de todo esto que te esté bronceando en este momento? Yo creo que se va a alojar mucho. Continuamos con más tips. Y el tip que viene ahora es el cómo atender a una mujer. Esperemos que él se aprenda. ¡Adelante, Iván! Ahí voy, ¿ah? Ahí voy. Hay que ir a su graciosa y unos chocolatitos para acompañar. ¡Ay, qué tal! ¿Cómo es el que? Iván, ¿nos podrías mostrar cómo se le da chocolate en la boca a una mujer? Está el... Es un botón ahí, ¿no? Se puso en él. Dos de nuestro cuatro, ¿no? Vamos a ver si él se aprendió. Bueno, chicos, lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa. Pero antes, quiero preguntarle a nuestro especialista, Iván Cabrera, si Elfi aprobó. Sí, creo que Elfi ha pasado bastante bien las pruebas. Lo más importante de todo esto que le hizo de todo corazón, creo que se ha sacado un poco la confusión de su cabeza y de su corazón, así que yo lo doy por aprobado. Yo, como animador de este programa, les voy a cumplir su deseo. Sí, porque estamos en Enamor a usted mismo. Así que vamos y ¡póngale play! ¡Qué increíble! ¡Qué programón! ¡Enamórelo usted mismo! Oye, increíble porque por un lado tenemos a Iván Cabrera, cómo se deben hacer las cosas, cómo hay que seducir una mujer.